En esta mañana le quiero agradecer al profesor Raúl Morón Orozco, presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, el haber aceptado y recibido la llamada para hablarnos de temas, de temas de interés para usted, querido Vitorio, de lo que se vive en la capital del estado de Michoacán. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, quiero saludarte y saludar a todos los que nos dan y escuchan. A tus órdenes. Presidente, nuestro país atraviesa por una situación difícil en temas financieros, en temas de salud y en temas de seguridad. La situación es crítica en nuestro país y, por supuesto, para la capital del estado de Michoacán. Pero vemos que la capital del estado de Michoacán, a pesar de esta difícil situación económica, pues el municipio sigue allí hasta el momento sin tropiezos financieros. Sí, pretendía que, afortunadamente, aunque el año ha sido muy complejo, muy difícil, y, bueno, prácticamente los estados, los municipios del país también tienen dificultades, nosotros tomamos decisiones de contener el gasto hasta en un 80% en lo que tiene que ver con el gasto corriente en las secretarías, en las diferentes paramunicipales, y eso nos permite, aparte de enfrentar la pandemia, también haría incertidumbre de cómo enfrentarla, porque no conocíamos el comportamiento de esta pandemia, pero eso nos permite enfrentar la pandemia y nos permite ahorrar para poder salir bien. Y, efectivamente, nosotros pagamos ya salarios a los trabajadores con vaginales y con sobresalto. Estamos concluyendo el año sin suspender la obra pública, todavía hace unos días, hace cinco días, hicimos el último ajuste al programa anual de inversión, con 17 millones de pesos de ahorros aún, y estamos ya proyectando lo del año que entra. Pepe, la verdad, muy reconocido el equipo financiero que tenemos, entonces aquí en el gobierno y la administración que han estado, la verdad, manejando de manera muy pulcra los recursos que incluso nos han ganado muchos reconocimientos nacionales en este año, Pepe. Presidente, ¿quiere decir que entonces el próximo año no veremos a la capital del estado de Michoacán en problemas financieros? No, claro que no, claro que no, hay algunos recortes que se han magnificado públicamente, pero la verdad es que el recorte que nos dicen existe para Michoacán es de menos de 500 millones de pesos, que va a representar muy poco en el estado de Michoacán, digo, y en el municipio de Morelia también mucho más poco. Ayer aprobaron la ley de ingresos de Morelia que planteamos, prácticamente aprobaron todo lo que nosotros planteamos y eso nos va a permitir a nosotros transitar el año sin sobresaltos. Obviamente vamos a tener que continuar con estas medidas de austeridad en el transcurso del año, el equipo del gobierno ha estado muy atento a ellas y observándolas de manera muy disciplinada, y esto nos permite a nosotros continuar con la dinámica. Yo espero que incluso el PAI, el programa anual de inversión, yo espero que la semana que entra podamos ya aprobarlo y ver si podemos incluso iniciar los trabajos de la obra pública para no suspender nada este mismo año antes de que concluya lo del próximo año, Pepe. Presidente, con estos recortes presupuestales que usted mismo menciona, que se han registrado en estas últimas fechas, ¿no se verá en la capital del estado, valga el problema en ese sentido, en temas de seguridad? No, no, Pepe, fíjate que es cierto que en Portasec tuvimos también ahí una disminución, desapareció el fondo, pero nosotros hemos estado ya platicando con la gente de seguridad, con el subsecretario particularmente, porque no hemos podido ver a la secretaria, pero estamos viendo cómo nosotros resaltimos eso. Déjame decirte que todavía en estos días, estamos viendo cuándo, ojalá que a mí que acabe el año, participamos en una bolsa concursable, en la que concursan todos los municipios del país, y afortunadamente nosotros pudimos ser beneficiados con un poco más de 7 millones de pesos, casi 8, lo que nos va a permitir adquirir 17 patrullas, camionetas, pica, Nissan y algunas otras patrullas, que van a acrecentar el parque vehicular a otros años adquiridos ya en el transcurso del año 10, en estos días vamos a estar a andar tan bien, y entonces eso va a permitir salir adelante del tema de seguridad. Nosotros el año que entra, ya hemos platicado también con la gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, para el efecto de que veamos de qué manera puede ayudarnos y sustanar esto que se ha quitado a nivel nacional, que es el Fortasec. Entonces, necesitamos nosotros hacer gestión, necesitamos nosotros innovar creativamente, qué podemos hacer para que continuemos nosotros prestando esta seguridad. Este año, por cierto, vamos a estar a andar al rato, voy a estar yo, la terminación del curso de 30 cadetes, que es el tercer equipo que ingresa ya este año, para completar 100 cadetes que vamos a incrementar. La policía de los 800, que teníamos, vamos a 900 de este año, Paco, entonces, pues tenemos muchos compromisos, y la verdad lo que tenemos que hacer es ver cómo resolvemos los problemas, porque solamente quejándonos y reclamando no nos ganamos nada, y yo creo que tenemos que ver cómo sí podemos resolver los problemas y seguir prestando este servicio tan importante a la ciudadanía. En este tema de seguridad, presidente, hemos escuchado por ahí, hemos visto que el propio gobernador del estado de Michoacán lo señala a usted de que no quiere entrarle al tema del mando unificado que ellos tienen. Usted ha buscado, lo hemos escuchado también por ahí, que lo dice, ha buscado la coordinación con el propio gobierno del estado de Michoacán, pero esta no se da. ¿Por qué, este, este, profesor? Nosotros, efectivamente, no quisimos firmar el acuerdo de coordinación, así le llama él, que no es otra cosa más que eso que tú dices, el mando único, que fue un fracaso en el país. Esto ya lo puso en práctica el gobierno pasado, el gobierno federal pasado, y no funcionó. Nosotros planteamos en lugar de ello un acuerdo de coordinación que permite blindar a toda la región de Morelia, 21 municipios con Morelia donde participen, no nada más el municipio de Morelia y el gobierno del estado, sino participa el gobierno de Morelia y del estado, y 21 municipios más, y el gobierno federal. Es un acuerdo que brinda a la región Morelia 14 municipios colindantes y 5 municipios que tienen influencia aquí en esta región. Este, el documento, duramos tiempo en elaborarlo con el gobierno federal, lo hicimos llegar al señor gobernador, al secretario de gobierno, para su valoración, al secretario de seguridad pública, no hemos recibido respuesta, y es un documento que plantea una estrategia nueva, que nos permite, la verdad, una coordinación muy estrecha con los 21 municipios, con el gobierno federal, y brindar aquí esta región de Morelia. Pero, pues no hemos recibido respuesta, nosotros estamos dispuestos a ello. La verdad es que no se ocupa ningún documento para poder coordinarnos los tres niveles de gobierno, esta es una responsabilidad institucional y legal que nosotros tenemos, pero, pues a partir de que nosotros no aceptamos la firma de este convenio, hemos visto con toda franqueza resistencia, aunque los mandos se coordinan, Paco, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se coordina con la Guardia Nacional, con nosotros mismos, con la Viscalía, entonces, más bien mediáticamente se ha planteado esto, pero en general creo que hay espacios de coordinación, a lo mejor no como quisiéramos, menos hay que decirlo, pero sí hay espacios de coordinación. ¿No será que el gobierno del Estado, en este caso Silvano Aurelios Conejo, quiere tener el control de los recursos en tema de seguridad, lo que le corresponde al municipio, presidente? Quiere decir que es un elemento importante, lo que señala el PP, porque nosotros no quisimos entregar la policía. En muchos de esos municipios, los 21 que te comento que tenemos que llegar a acuerdos, nosotros pudiéramos llegar a acuerdos con los municipios, pero no podemos porque la policía que está en esos municipios, o porque ellos firmaron el acuerdo de coordinación, y está en esos municipios la policía de Michoacán, y el mando de la policía de Michoacán la tiene, el gobierno de Michoacán, el gobierno del Estado, entonces por eso no podemos nosotros llegar a acuerdos con los presidentes y presidentas municipales, porque tienen esa dificultad, nosotros no quisimos firmar este acuerdo de coordinación, porque no quisimos entregar la policía de Morelia al Estado de Michoacán, al gobierno del Estado. Entonces esta es la dificultad que tenemos, si las policías fueran municipales, a lo mejor vamos con los municipios y junto con ellos nos ponemos de acuerdo, pero no tenemos esta posibilidad en este momento por esto que te comento. Y nosotros la verdad es que la policía ha costado mucho trabajo, viene formándose de tiempo, desde la administración pasada, la hemos venido consolidando y profundizando en este modelo de policía de proximidad, que ha servido incluso de ejemplo nacional, y no queremos de ninguna manera entregarla, porque creo que está haciendo un excelente papel de nuestra policía. Presidente, vemos que obviamente por esta razón el gobierno del Estado de Michoacán no le entra al 100% bien, como debería de ser en el tema de coordinación para garantizar la seguridad en la capital del Estado de Michoacán, pero sin embargo, a pesar de que no hay convenios y no hay un compromiso en ese sentido, sí, los tránsitos del Estado de Michoacán es algo que está cansando a los ciudadanos de la capital del Estado de Michoacán, extorsionando, haciendo lo que ellos han querido con los propios ciudadanos, quitándole lo poco que tienen aliados con grúas de tránsito, con grúas particulares, Presidente, y no hay un acuerdo en ese sentido con el tránsito del Estado de Michoacán. Es cierto lo que comentas, Pepe, la verdad es que sobre todo en el libramiento, el libramiento para fuera actual tránsito del Estado, con sus propios criterios, con sus propios reglamentos, con una actitud diferente a mi juicio también, al tránsito municipal, que estamos acá dentro de la ciudad. Y bueno, yo creo que lo ideal sería que hubiera solo mando junto al tránsito, y no los mandos aquí en Morelia, pero bueno, finalmente así llegamos, así encontramos nosotros el funcionamiento del tránsito, una parte del Estado, otra parte del municipio, y nosotros también hemos recibido quejas importantes ahora que estamos visitando el Estado, sobre todo en Lázaro Cárdenas, de los camioneros que pasan aquí por el municipio de Morelia, y nos decían que pues pasan por aquí y tiro por viaje, están ahí pidiendo algún dinero, les decíamos nosotros que no somos nosotros, que es el tránsito del Estado, pero pues ojalá que pronto podamos encontrar la posibilidad de que haya un solo mando en el tránsito y una sola actitud, y yo creo que la actitud cree prevalecer, la actitud honesta, transparente, de prestar servicio, de apoyar, de auxiliar a los vehículos, a los transportistas, porque nosotros, la actitud nos explica, nosotros estamos para, nosotros somos servidores públicos, y estamos para servir a la ciudadanía, no para hacer otras cosas, y la honestidad, en el caso del gobierno de Morelia, y la transparencia, es un principio importante, con el que gobernamos nosotros, aquí la capital del Estado. Presidente, en el tema sanitario, con ese tema de esta pandemia, de este coronavirus, ¿cómo está enfrentando esta situación, el municipio de la capital del Estado de Michoacán? Fíjate que al principio, la verdad es que nadie sabíamos cómo, entonces nosotros hemos atendido las recomendaciones del gobierno federal, de manera general, también las recomendaciones del gobierno del Estado, con algunos matices, también tengo que reconocerlo ahí, porque hay algunas, este, recomendaciones, y partes de los decretos, que en general, lo, lo, lo atendemos, por el particular, no lo hemos atendido, porque no lo compartimos, ahí tenemos, un poco, diferencias con, decretos, decretos, decretos presidente, que han servido para que los elementos de tránsito, policías estatales, este, pues extorsionen, luego también allí, a los ciudadanos. Eso, esa parte, porque nosotros no creemos que de manera coercitiva, la gente va a entender, yo creo que, es mejor convencerlos, a llamarlos a la responsabilidad, y eso, tal cual está haciendo, el presidente Andrés Manuel, el gobierno federal, igual lo estamos haciendo nosotros, en esa parte, pero también, esta actitud, de cierre, de constreñir la economía, yo he insistido, en que Morelia, es la capital del estado, y necesitamos darle, un tratamiento diferente a Morelia, que permita que, haya equilibrio, entre las medidas sanitarias, del protocolo, y la, la activación económica, que es otro elemento también, que tenemos que tener, nosotros, muy presente, y entonces, desde el principio, los tres meses de confinamiento, nos atendimos, fue una decisión de todos, pero vimos también, los efectos, que estos tres meses traen, aunque logramos, aplanar la curva, y poco a poco, estudiar el comportamiento, de la pandemia, después, ya que abrimos en junio, pues ya tuvimos que, nosotros, ir acoplando, poco a poco, la, la posibilidad, de reactivar la economía, y seguir, teniendo nosotros, cuidado, con el protocolo sanitario, utilizar, sobreboca, gesta, antibacterial, tapetes, sanitizadores, lavando las manos, la sana distancia, etcétera, etcétera, todavía, en estos momentos, nosotros tenemos, dos mil cientos, trabajadores, en casa, la gente mayor, de sesenta y cinco años, la gente que, tiene enfermedades crónicas, de gerente, etcétera, este año, prácticamente, lo, sacamos, por eso, el reconocimiento, a todos los trabajadores, y al equipo de gobierno, lo sacamos, con la mitad, de trabajadores, que tiene el gobierno municipal, eso, hay que destacarlo, y también, que la gente se entere, porque luego, pues, siempre, los gobiernos, son sujetos de crítica, y hay que aceptarlos, con toda serenidad, con toda tranquilidad, pero también, creo que ha habido acertes, que hemos tenido, entonces, este comportamiento, de la pandemia, también, nos ha llevado, a ser, más dialoguarios, a platicar más, con los diferentes sectores, para que las decisiones, que estamos tomando, sean decisiones, compartidas, la última, te digo, con la gente de Cañate, con los comerciantes, que se ponen ahí, en el templo de San Diego, en el marco de la Virgen de Guadalupe, con la que tuvimos que dialogar, y ver alternativas, y ustedes saben, que la alternativa, que encontramos, fue, en el bosque, pero son, todas las decisiones, con las cámaras, con los establecimientos, mercantiles, con todos los negocios, con restaurant, con hoteler, etcétera, los hemos platicado, y hemos tomado, decisiones juntos, yo creo que ese es el esquema, entre todos, tomar decisiones, para que todos, contribuyamos, a que tanto las medidas sanitarias, como la reactivación económica, puedan irse, poco a poco, normalizando, en nuestro municipio, presidente, su administración, ha recibido, algunos reconocimientos, últimamente, recientemente, Alcaldes de México, le hace, un reconocimiento más, nos puede hablar, poquito de este tema, presidente, presidente, sí, sí, el último reconocimiento, de la revista, Alcaldes de México, es por eficiencia presupuestal, que tiene que ver, con el reconocimiento, que nos hizo Hacienda, del presupuesto, basado en resultados, que no es otra cosa, más que, el dinero público, manejado con honestidad, con transparencia, cumpliendo, con los objetivos, planeados, orientados, vinculados, al plan, municipal de desarrollo, y, haber movido, también, indicadores, de bienestar humano, esos son, los criterios, con los que nos da el premio, la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público, que es el último, este, de Alcaldes, de México, y están, nos avisaron, y están, por darnos, un premio internacional, de, preservación, del medio ambiente, por la, luminarias, 78 mil luminarias, ya tenemos, que hemos cambiado, aquí en Morelia, cese de luminarias, de vapor de sodio, de mercurio, a luminarias LED, que, obviamente, nosotros hemos dejado, de arrojar, a la atmósfera, muchas toneladas, de carbono, que es otro elemento, también, y preservado, el medio ambiente, eso también, es importante, destacarlo, aparte de, todas las, plantas tratadoras, que hemos venido desarrollando, estamos, con una estrategia, de iniciar, la presa de Coicio, y estamos, estamos terminando, una plata tratadora, en Oluapilla, estamos hoy, proyectando, otra en Santiago, un danero, y otra en Ripetío, que nos va a permitir, limpiar, la presa de Coicio, entonces, esta, visión, y este, que nosotros tenemos, en el plan, Municipal de Desarrollo y Sustentabilidad, lo estamos cumpliendo, al pie de la letra, hemos declarado, estamos por declarar, el Cerro del Águila, como reserva, este, reserva natural, estamos platicando, con los ejidatarios, ya estamos, en las últimas pláticas, entonces, la verdad, es que, los créditos, que hemos recibido, están en razón, del esfuerzo, que se ha hecho, aún, en el año, tan complejo, de la pandemia, Pepe. Presidente, nos puede platicar, un poquito, sobre este tema, Presidente, que me ahorita, nos mencionó, el tema de las luminarias, un tema, que, en la administración pasada, tenían un proyecto, por más de mil millones, de pesos, y que, usted, se ha ahorrado, o se ahorró, allí, en este, en este asunto, cuánto, Presidente? Mil seiscientos, ochenta millones de pesos, era el proyecto, que planteó la administración pasada, por una ACP, nosotros platicamos, cuando llegamos, con casi veinte empresas, este, y esas eran las corridas financieras, pero, la verdad es que, la creatividad de un amigo nuestro, que nos adelantó, de Gabriel Prado, y un equipo que estuvo al frente, de este proyecto, permitió que, esta iluminación, la concretáramos, ya contando todos los ahorros, Pepe, con alrededor de ciento veinte millones de pesos, las luminarias, nos costaron doscientos setenta millones de pesos, en una licitación pública, que hicimos, pero, ya, descontando los ahorros que hemos tenido, desde febrero del dos mil diecinueve, el último retivo que yo conocí, fue el de, junio, julio de este año, ya eran menos de siete millones de pesos, los que pagábamos mensuales, de dieciséis, que estábamos pagando, cuando nosotros llegamos, en septiembre, del dos mil dieciocho, ya pagábamos siete, menos del cincuenta por ciento, entonces, si hacemos la suma, desde febrero, que empezamos a colocarla, de todos los ahorros que hemos tenido, hasta mayo del próximo año, que es cuando vamos a concluir, y se la restamos a los doscientos setenta millones de pesos, las luminarias, este proyecto tan importante, nos va a salir a Morelia, a Morelia y a los morelianos, en ciento veinte millones de pesos, sin un solo peso de deuda, el otro proyecto, implicaba la deuda, al principio, por esa cantidad, por quince millones, por quince años, entonces, yo creo que esto hay que destacarlo, es un programa mucho, muy importante, la gente está muy contenta, en general, por este programa, aunque muchos se empeñan en descalificarlo, pero, la verdad es que había muchos gobiernos, que querían llevar a cabo, este programa de iluminación, y que no pudieron hacerlo, por algunas circunstancias, nosotros pudimos concretarlo, en un tiempo récord, en el primer año prácticamente, y eso nos tiene muy contentos. se ahorró cuando menos, un millón, perdón, mil doscientos millones de pesos, cuando menos. Mil quinientos, mil quinientos. Mil seiscientos ochenta, vamos a ser con ciento veinte, quiere decir que nos ahorramos, mil quinientos sesenta millones de pesos, a los morelianos y morelianas. Presidente, hablando de otro tema, el ayuntamiento, su administración, presentó algunas denuncias, en contra de la administración pasada, nos pudiera comentar, cómo va este, pues las investigaciones, de estas carpetas de investigación. Bueno, el contralor, junto con la síndico, yo les he comentado, un día les dije que, ya estaban instaurados, todos los hallazgos, que teníamos, algunas inconsistencias, del gobierno anterior, que yo ya, no iba a hablar mucho de ello, hace unos días, hubo una conferencia de empresas, donde, el contralor, y la sindicatura, los abogados, el abogado general, presentaron ahí, este, cómo va todo el proceso, lo que yo conozco, es que son 156 recursos, los que se han, este, planteado en diferentes instancias, por irregularidades, algunos en la TGR, la Procuraduría General de la República, uno particularmente, que tiene que ver, con recursos federales, de la CONAPO, con un programa de vivienda, que no se llevó a la práctica, y se informó, que se había llegado, una adhesión, de un poco más, de 8 millones de pesos, de recursos federalizados, también, el río, el parque lineal, que también hay ahí, por, este, para obra anticipada, y más cosas, observaciones de esa naturaleza, y muchas otras, que están involucrados, funcionarios, de la administración pasada, de todos los niveles, y también, de la administración, del 2012, 2015, por cierto, también encontramos ahí, todavía inconsistencias, de esa administración, pero, sobre todo, son de la administración pasada, entonces, 156 denuncias, han sido presentadas, y están en cierre, parece que para la próxima semana, otras 110, que juntarían 166, y nada más faltarían, algunas otras observaciones, que parece, son administrativas, para llegar a las 180 denuncias, que nosotros teníamos, que al menos, este, obviamente, nos vamos a presentarla a todas, y ya serán las autoridades, pero las que juzguen, si hay razón, hay razón, llaman a los funcionarios, y proceden, contra de ellos, bueno, pues las acciones que correspondan, nosotros lo único que tenemos, como obligación, es la presentación, de estas irregularidades, que encontramos en la administración, pero sí, lo estamos haciendo, tal como lo planteamos, y lo está haciendo la gente, que es responsable, de darle seguimiento, a este tipo de irregularidades. Presidente, una pregunta, con estas, ciento y fracción, más de 150, de la administración pasada, denuncias, interpuestas a ello, ¿no inhabilita, a Alfonso Martínez Alcázar, como para participar, en este próximo proceso electoral? Más o menos, representa, 326 millones de pesos, las observaciones, Pepe, fíjate que, yo la verdad, no soy abogado, no sé, eso tendría que decir, tendría que decir los órganos jurisdiccionales, tanto la Auditoría Superior de la Federación, como la Auditoría Superior del Estado, y también la Fiscalía Anticorrupción, y la PGR, que son las instancias, donde están planteados, esas demandas, esas denuncias, entonces, no sé que proceda, de hecho, te reitero, nosotros dimos a conocer, que había un equipo, que iba a estar trabajando, el tema de estas irregularidades, yo dije, no voy a tocar, más el asunto, y la verdad, no quiero tocarlo yo, yo creo que la gente responsable, del tema, se dará seguimiento, a este asunto, y seguramente, más adelante, será público, lo que procede, de acuerdo, a la ley. Presidente, algo más que agregar, no, nada más que aquí estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, hasta el último momento, de nuestra administración, vamos a estar comprometidos, para demostrar, que se puede gobernar, de otra manera, sin hacer negocio, con el poder, con honestidad, con transparencia, con apertura, con diálogo, cercanos a la gente, que son, los principios, y los valores, de la cuarta transformación, nosotros estamos convencidos, de que esto, es importante, asentarlo, aquí en Morelia, consolidarlo, y también, traerlo a Michoacán, porque es importante, que este proyecto, que cada vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegue aquí a Michoacán, es el reto que tenemos, y para eso, estamos trabajando, y agradecerte mucho, Pepe, esta oportunidad, que me harás de platicar, con la gente, de, que escuchen, lo que nosotros, estamos haciendo, y aprovechar, si me lo permite, también tu espacio, para pedirle a la gente, que sigamos actuando, con mucha respira, responsabilidad, sobre todo, en este mes de diciembre, y en enero, que las fiestas, las vivamos, con mucha responsabilidad, con mucha serenidad, sí, con alegría, sí, con entusiasmo, porque estamos bien, con la familia, y más, pero, con mucha responsabilidad, y decirles a todos, una muy feliz Navidad, y próspero año, que el 2021, sea diferente, y mejor, para todos, y para todos, Pepe, y para ti también, y el equipo que trabaja, ahí, en este medio de comunicación. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, por haber aceptado, la, vale la llamada, y hablarnos, de temas de interés, por supuesto, para la sociedad. Un abrazo, Pepe, pues él fue, el presidente municipal, de la capital del estado de Michoacán, el profesor, Raúl Morón Orozco, pues ya escuchamos, vaya, de verdad, este, parte de lo que, el presidente municipal, de la capital del estado de Michoacán, ha hecho por, el municipio, le han otorgado, algunos reconocimientos, y recientemente, hace poco, entregan un reconocimiento, por, valga, para llevar, bien, las finanzas, de la capital, de el estado.